¡Qué! ¡Tresa bandita! Oigan, estamos muy contentos porque hoy vamos a empezar con el restreno ¿Qué pasó? De todos esos patrocinanos que en algún momento bajamos y que ahora estamos volviendo a ver y qué pinche gozo, qué pinche gozo, la verdad es que yo vi este y dije, no mames, este es el que tiene que empezar toda esta temporada de restrenos porque no mames, qué pinche risa. Todos los domingos vamos a estar restrenando un patrocinanos porque la gente chinga y chinga y chinga que quieren patrocinanos, que quieren patrocinanos que quieren patrocinanos, entonces no vemos motivo de por qué no se vuelvan a subir. Así que decidimos restrenar este llamado originalmente playerita interior patrocinanos, pero algo sucedió, llegó Ricardo Pérez y nos dijo, no, no tiren paro y terminó convirtiéndose en un easy chinga tu madre. Así es, el buen Ricardo Pérez de la Cotorriza vino a cotorrar con nosotros, nos pidió auxilio, nos dijo estar desesperado y quería darle una lección ahí, sí, pues nosotros como somos bien barcos accedimos y pues ahí están, ahí están los resultados. Está cagadísimo, el Ricardo Pérez nos habló de sus filias con mujeres mayores. Llega un momento en que, hazme el favor, el pinche Rory se cae, rompe un pinche banco, te da risa cabrón, te da risa. También rompiste una silla en mi casa, Goya aprende a sentar, te, aprende a poner las nalgas chingada madre. Hablamos de que en ese entonces el choque de Slovotsky, por esos días Slovotsky chocó, este, toma mucha fuerza lo de que ahorita ya es toda una tradición de chinga tu madre porque eres mi amigo. La verdad es un patrocinanos que no tiene, no tiene desperdicio. Con este volvemos y todos los patrocinanos se van a ir restrenando de a poquito. Todos los domingos va a haber un patrocinanos, un patrocinanos este, de, de, de restreno. La verdad, qué cosa tan divertida. Hasta, ¿sabes qué, Rory? Da, da cosquillita de, de volver a ser patrocinanos, van a ir a pasar patrocinanos otra vez. Pero bueno, ahorita no estemos pidiendo deseos, no tengamos fantasías. Ahorita de entrada restrenemos. Aquí va de nuevo, chavos. Easy, chinga tu madre. Ricardo Pérez, cojo feliz y un servidor. No mames, qué divertido. Me estoy divirtiendo mucho con este proyecto de los restrenos porque estoy volviendo a ver todos los programas. Y no mames, cómo me pinches divierto. Cámara, Rory, córrela. ¿Qué? ¿Qué es, bendita? Bienvenidos a este su programa favorito, playeras interiores, patrocínanos. Ay, qué bonita. Ay, ¿tanto me estuviste diciendo? Ojo, tío. Tienen paro, güey. Necesito un paro. Ahora qué chingados hiciste, güey. No les dije nada, no. Yo no dije nada malo de la que atorriza esa vez, no sé por qué. Güey, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que sea es culpa de Rory. No, no. A ver, a ver, pásate. No, 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 necesito un paro. Necesito un paro. Necesito un paro. Necesito un paro. Recórrete, por favor. Ahí está. A ver, a ver, ahí estamos. Yo sé que, yo sé que ustedes no acostumbran a tener invitados acá en el patrocinanos, pero. Ah, no, ni a cotorros, pero. Necesito, necesito un paro. Necesito un antipatrocinanos, le quiero mentar toda su puta madre a los de Easy. Ah, sí. Ay, así está fuerte. Sí, 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 a los de saudícido braseo. A ver. A ver. Entonces, bienvenidos a este Easy Chinga Tu Madre. Cuéntanos cuál es tu experiencia, Ricardo Pérez, que lo peor que te puede pasar es no tener internet dos días. Cuéntanos cómo. ¿Cuántos son esos problemas de rico de no tener internet? De cien megas. A ver, en el siglo XXI, internet o papá. Sí, no, sí, sí, internet. Internet o papá. Sí, internet. En el siglo XXI. No, a ver, no. Internet. Estos, estos pinches rateros de cagada. ¿Cómo? Sí, la verdad es que hay empresas que sí se hacen huellas a la hora de instalar. Bueno, déjalo hablar, a ver, a ver. Ya tenían mala fama, o sea, por lo que, por lo que veo saben que Easy, pues no es la gran compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. Y estos hijos de su puta madre me cambié de domicilio y llevan dos meses cobrándome un servicio que no me han querido reinstalar. Ya me dejaron plantado dos veces, ya mandaron dos veces a cabrones sin el equipo para hacer la instalación. A saludarse. Sí, no, no, no. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció? Sí, hola. Andaba yo dando la vuelta por aquí y quise saludar a don Ricardo Pérez, ¿es usted? Le comparto internet un ratito. No, no. El resto de mis datos. Sí, no, no mames lo que me he gastado en datos, güey. Dos meses de yo necesitar, pues obviamente subir que la historia, que el tuit, que las redes sociales, como cinco mil varos me ha cobrado también porque tengo a los pendejos de Movistar. Esos güeyes me están cobrando la vida por un servicio que Easy no me está brindando. A ver, a ver, a ver. Pero los compadros son Easy. Espérame, tranquilo, a ver. Es que estoy muy mal, güey. Tú te cambiaste de domicilio. Sí. Y tú tenías Easy. Sí. Entonces les dices, güeyes, me voy a cambiar de domicilio, por favor, ahora instálenmelo en el nuevo... En el nuevo domicilio. En el nuevo domicilio. En ese domicilio ya tenía Easy. No había ni que hacer un cableado. Ah, o sea, nada más. Ya tenía Easy. Solamente era llegar con un modem y que me lo activaran ahí. Y tu modem viejito, ¿qué pasó? Mi modem viejito me lo perdieron a las de la modanza. Entonces los de Easy, les dije... Ah, bueno, a ver, esa fue... Ah, ya, ya. Perdón, Easy. Bienvenidos a su programa, perdón, Easy. Perdón. ¡Ni chinga tu madre! ¡Ricardo Pérez chingas a tu madre! ¡No, no mates a Easy. A mi padre. ¡Ricardo Pérez chingas a tu madre! Compramos. La verdad, es una trampa, güey. Tenemos acciones de Nici. Ya deja de chingar. A ver, a ver. Mudanzas, Toño. ¡Ni chinga tu madre! Mudanzas, Toño. un aviso previo a la primer visita a los de Easy y me dicen, no, pues si se extravió el equipo, usted nos tiene que pagar ese equipo, me cobran dos mil seiscientos pesos por el equipo yo dije, pues sí, el pendejo soy yo, yo no lo tengo, les hago su depósito me mandan al técnico y no, no me dijeron que había que traer equipo ahí llegan una semana después, me plantan una tercera vez, me plantan una cuarta vez llega otra vez un güey, que fue porque yo me quejé en Twitter y los de redes sociales mandaba un técnico, pero sin decirle que necesito un puto perro equipo entonces ya eran cuatro citas me dice el técnico, yo creo que lo más fácil joven es ir directo a las oficinas ahí programarlo, explicarles todo y que se lo hagan, voy a patio Santa Fe, muy amables la verdad, ellos no tienen bueno, no, si tienen la culpa todos chiquen las palabras son los Santa Fe cualquier persona que trabaje en Easy, a mi no me sirve que me atiendas de una forma amable si me vas a acabar mintiendo porque me dicen, está bien el día de mañana ya los tienen en su domicilio caballero, no me los mandan a mi viejo domicilio es que no son malos son pendejos no son malintencionados me dicen que si me puedo yo lanzar al viejo domicilio que reprogramen una visita pero que yo los espere en el viejo porque era más fácil el viejo domicilio que si yo los puedo esperar en un departamento que no es mío de ocho de la mañana a una de la tarde en un horario ahí afuera del que era tu departamento exactamente que rentabas y que ahora ya no es tuyo yo no tengo acceso ni al edificio y quiero que estos pendejos que los reciba ahí yo digo, no, eso no se puede y me dicen bueno, entonces hay que reprogramarla para su propio domicilio un día que yo ya llevaba todo el día esperando en mi casa cuando se supone que iban a llegar me dicen la próxima semana están con ustedes caballero y ya les dije vayan a chingar a toda su putísima madre y les dije el huevo quien lo puso lo puse en twitter y pues no ya hasta me llevo chido con las demás me empezó a seguir infinito me empezó a seguir total son bien carroñeros estos huevos voy por carroñeros me quedo con Isis ven que están en el piso los de Isis claro que están todos gracias por la recomendación de Total Klay cuando nos quejamos nosotros de Saudades y de Brasil las pampas no se reportó ni las pampas ni el 10 así que oigan oigan ya te seguimos entonces no hubo respuesta no se ha olvidado o sea no sienten que Saudades y Brasil bueno o sea nosotros no dijimos nada el único pedo fue que la gente pues les les chingó las les puso ahí en las redes sociales les puso en la opinión les ponían una estrella porque no se puede poner sí hasta hicieron un comunicado de ellos de así no fue como pasaron hasta ya sacaron su antipatrocina es que son los mismos de la iglesia de la fe así de sí van de sufrir van de sufrir las cosas no fueron así la sangre de Cristo era la sangre de Cristo en la carne sí pero a ver entonces tú ya te rendiste a la verga ya me rendí y ahora le hablaste de una nueva compañera ya puse mi queja en Infetel ya ya o sea de esas veces que vas en serio hasta un antipatrocina no puse va a funcionar más esto puse puse yo en Twitter y me empezaron a marcar los de redes sociales de no ya por favor ahora sí mandamos a alguien en la verga y hasta yo puse en el mismo Twitter esto no lo no lo hice como para exigir un trato VIP de ah miren como tengo seguidores para que chinguen a su madre no es un chinguen a su madre tiene un servicio de la verga y que la gente lo sepa traten de mejorar cuánto odiará a Ricardo ahí sí que ni nos hablábamos y vino o sea que levanté un teléfono para decir tío cojo necesito un paro y nosotros así mira por encima del hombre así ay ahora sí ya nos creemos no todos no 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 por supuesto esta es tu casa y pues vamos a darle a unos tiktoks que te parece para que pruebes en su casa porque igual llegan los Dizzy pendejos si es pendejo y si aquí no es su casa ya tenemos el módem uno dice aquí afuera no es su casa Ricardo ustedes que compañía tienen aquí aquí tenemos Total Play la verdad yo me cambié esa y en mi casa yo no creo que se convierta en un en un comercial pero la verdad yo también tengo Total Play desde hace muchos años y estuve con Easy y también tuve y tienes que saber o sea a mí el señor Ricardo Salinas Pliego no es santo de mi devoción pero la neta no me ha fallado en internet o sea en Electra así está el culero pero en si güey así como llegan los pagos chiquitos llega la señal todo lo que lo que ha cobrado en Electra funcionó para que la infraestructura de Total Play entonces este pues ahí claro a la que ustedes quieran menos a los pendejos de Easy yo Forever Axtel nada más que ya murió pues de hecho de hecho creo que la de Easy los absorbieron güey no 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 los absorbió Total Play no no Axtel Axtel Total Play se comió Axtel Axtel A ver Easy pues Easy yo tengo Easy y si se comió Axtel entonces ahora estoy con Easy sí sí güey ahora estoy con Easy no es cierto no es cierto el señor que vive en la colonia del valle no pide que le desconecten no mames ahora estoy con Easy sí pero yo le estoy con Easy hace un chingo de años pues te volví a acoger güey o sea yo los mandé la verga y otra vez regresaron como esa caca que le echas agua y regresa güey vale 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 así como Rony vámonos vamos a ver TikTok entre más barba tenga un hombre hay dos opciones o mayor nivel de homosexualidad esconde o más lo tiene ¿qué? me encanta que chiquito chiquito fue como una palabra prohibida para ella no se atrevió a decirlo no lo escribió dice homosexual escondido pero eh chiquito ok yo no sí se nota quién eligió el TikTok ¿no? qué pucha lampilla ahorita van a salir todavía es que las papadas les dan este vigor a los hombres a ver a ver a ver está hablando el TikTok no yo o sea el TikTok está hablando respóndanle a la señorita a la mujer se le cree a ver esa mujer es una víctima le creemos lo que diga lo que diga esa mujer se le tiene que creer sin cuestionar sí ahí está si tres hombres pues ya lo están cuestionando ya respondan ¿pero como les digo ¿puto o pito chico? ¿y qué prefiero ser pito? opción A opción B ¿pito o pito chico? ¿puto? pito pito o pito chico escucho de que tienes ganas pito o pito chico no yo pito no pito chico pito chico pito chico porque hoy empezando Raúlito Raúlito ¿qué mereces? Raúlito ¿qué mereces? pito chico Raúlito quien te dijo pito fue el cojo pero chico pero chico pero chico a ver puto o pito chico no yo yo prefiero ser eh puto o pito chico homosexual no es puto o pito chico ah bueno puto puto sí güey ese puto que vergón está puto pero vergido ese pinche barbón a que digan mira ese macho que pitito tiene no 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 venga el que sigue yo también ahorita todos son reflex para las mujeres o sea que no se deje cagar el pecho perdóname llámame anticuado soy de esos que no le gusta tanto si tu novio no te caga el pecho mejor que no cague entonces que no cagues güey así está ya la red flag ya piden cosas bien raras ya el estándar está bien alto cada vez que leo un red flag si es así de ah no mames ahora resulta que también tengo que saber tu pinche signo ascendente güey si no soy red flag vete a la verga güey no me imagino que te diga vete a la verga red flag que tenga easy pero sabes que es lo más pendejo güey que yo confiado güey en mi asistente personal de casi dos años le dije oye nosotros no tenemos easy ¿verdad rossi? no tenemos total play tío no era axtel axtel es el que ya es de easy y me pregunté dos veces güey no la vaya yo a cagar güey no tenemos total play tío y no teníamos axtel y se convirtió en easy y tenemos easy pinche rossi güey pero a ver todo será culpa de las compañías no será como que hay ratas que se comen así la fibra óptica me gusta la fibra óptica o del presupuesto para atención al cliente es que a mí no me hacía sentido que me pudieran hacer una conexión yo por ejemplo no había conexión para total play en mi casa tuvieron que hacer todo el puto cableado llegaron como siete cabrones para hacerlo y de que llamé a que me lo instalaron no pasaron más de tres horas no mames yo llevaba mes y medio buscando una empresa que nada más tenía que venir a conectar un modem y nunca lo hizo güey pues bueno espero no te cambies de domicilio es que si fue con yo creo que si te fue con teléfono rojo ¿no? cuando dijeron oigan va a hablar un güey que se sea un poco ese güey todos los que se cén hoy ustedes son Nisi no saben decir bien Nisi así es como lo identificamos el que hable y se sé o a lo mejor tiene que ser un enemigo que trabaja en Nisi güey puede ser algún algún este algún orafeliciano que te odie no fíjate que creo que ya ya no son los que más nos odian los orafelicianos ya trascendimos no creo que ya los que más nos odian creo que ahora son los pitereños ¿ah sí? sí los de soy de Don Peter soy de Don Peter es un programa del diablito en el que ya no sale el diablito sí güey el huevo barrientos ¿te suena? ah el huevito barrientos es chido ¿te suena? sí y su hermano es el diablito el jacobet exactamente ¿y tiene un programa? sí güey no mames tiene años esa madre no mames sí güey me acuerdo que había uno donde estaba Vallarta ese es ese ese ¿y ese de dónde se estaba Vallarta? ya no bueno va muy poco ya como que como que tuvo hubo un elenco en un principio creo que ya nada más queda Diego Suelio es como los timbiriches así que sí güey ya nada es como siete machos ya nada más quedó la ciudad de Almada ¿no? sí güey y eso porque no lo han denunciado o sea han muerto los denunciados cámara el que sigue ay mira que chiquitín ay pedazo de bombón a ver su pilín este le lo pusieron a mí te lo juro te lo juro que no güey es por mí es una chulada a ver su pilín te enseñan cositas güey yo estoy haciendo ese pelo en casi todas mis relaciones a ver de huevos de huevos alguna vez has salido con una señora que podría ser más bien amigo de su hijo que cogerse a su mamá sí una vez estuve una vez estuve con una señora que tenía un hijo más grande que yo güey no mames sí no mames y ahí es donde dije esto sí es lo que de verdad me apasiona ya más que un gusto ahí ya es compromiso ya es pasión ya 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 trascendió más allá de eso un fetichita si no ahora sí estoy compromiso si no hacía la que autoriza sea un programa de eso sí de que tenga seguro de gastos mayores claro que la lleve a la cineteca y su boleto sea más barato que el mío güey ahí está huevo a huevo que no pague boleto del metro señora de las cuatro décadas ustedes no han estado con señoras señoras yo no tan señoras pero si ya ya mamás o ya sí o sea yo sí lo he entrado y vean o sea todo chido a Coquito le gusta la mamá soltera no a ver yo agarro parejo para mí que tu vagina ya haya servido para lo que es no te quita ninguna que tu vagina ya haya servido entendiéndose para qué sirve la vagina no editamos no editamos ay el pendejo de Rory ya se partió en la pared pásame el banco pásame el banco pásame el banco mira este pendejo ay pinche Rory y olvide lo que dijo el cojón ¿sabes por qué lo hizo güey? para no editar güey sigue editando ya debes un banco de Rory la vagina tiene muchas funciones ok una de ellas es parir claro es un portal parir allá parir con ellas parir con ellas sí y entonces eso no me espanta tío Robert y ya es eso ¿verdad? pero también sirve para coger ¿no? ¿o cómo? sí 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 pero sirve para lo que ellas quieran ¿no? si ellas quieren llevar ahí el mandado adelante o sea guardar monedas así de a ver ¿cuál es la verdad que te traigo? meter con reina sí matar ahí un niño es su decisión ¿qué? sí o sea voy a esta vagina para matar a mi hijo es su decisión pues es su decisión no es su decisión es su decisión sí 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 claro sí 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 desmadre el banco y no tu carrera dale al banco desmadre el banco pero no tu carrera a ver que sigue muchos hombres toman una cerveza caen en tentación y no saben que esa cerveza trae semen y trae todo los grupos hacen ese trabajo ustedes no lo pueden ver cervezas ¡dame diez! trae semen la cerveza con razón sabe amargo la chela hay que aceptarlo no sabe bien a lo mejor si enfriamos el semen así de sabe sabroso como en la playa como si le pones clamato con limón y sal una gomi semen ¿me puedes dar una gomi semen? sí güey algo así ¿has te gustado la cerveza? sí ¿y el semen? fría también frío pero frío 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 ¿cuál es lo más cerca que has tenido semen de tu boca? ¿qué es lo más cerca? a mí una vez me cayó mi propio semen en la cara a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado y por eso sí sé bien a qué sabe porque tampoco es como que le dices la verdad ya dije ya está ahí a ti sí te pasa igualita a esa no pero del semen del grado y mira que una vez sí yo me sé esa anécdota era en el cuarto de este rey era Veracruz yo la cuento evitando todas las fotos peligrosas que conocemos me invitó a abrirle a su show en Puebla sí en Puebla y yo iba con una persona y me metí a coger al baño del cojo soy el peor abridor o sea se metieron y todo consensuado todo bien pero es que o sea nada más tenían dinero para un es que no había camerino y el show era en un hotel no había camerino y entonces nos dijeron pues les rentamos una habitación para que estén ahí en lo que empieza el show ok vamos me siento ahí me sirvo un refresquito corte ah chinga ya estoy solo en el cuarto y nada más oye ruidos raros en el baño y si pues ruidos acá bueno era una señora a ver el que sigue a ver el que sigue según los especialistas tu identidad sexual tu preferencia sexual tiene que ver con de quien te enamoras ok o sea es decir un hombre que tiene sexo con hombres pero que realmente él siempre de quien se enamora es de mujeres se considera según los especialistas heterosexual yo diría macho calado pero bueno cada quien no igual en el caso de las chicas gays también pero el asunto es que si te quieres meter con insectos y si quieres ser monja lesbiana y vegetariana celo si él te hace feliz es lo más importante pero siempre y cuando los insectos accedan con su consentimiento y que sean adultos y menos los cara de niño si no porque son niños y aparte si es el insecto que es el ex de un amigo tuyo no se vale no se vale chapulinear si no se vale revivir cucarachas que ya pasaban por camas ajenas y ojo con las vidas negras si y también y respeta si es una amante religiosa y no quiere pues si es religioso se lo permite esos son sus creencias no 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 ay como no mantis respeta sus creencias respeta sus creencias en qué creerán las matas religiosas wey oh por cierto muy bueno ese podcast se ve chido ese programa se ve bueno es el mejor podcast para comentar está mejor la cuatorrisa porque como chingan wey en tiktok subí apenas un fragmento del patrocínanos y wey la gente le mama y te lo juro que hemos hecho un esfuerzo por decirle a la banda ya no se peleen no sean ese fandom y una vez más se los recargo ya por favor nos llevamos chido nos gustan lo que hacen ahí está porque no nos va a gustar a ustedes también ya 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 No, güey, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Y yo te lo invito. Bienvenidos a la cotorrisa chinga, tu madre. Tienes un invitado especial. Especial. Cuéntanos, ¿qué te hizo la cotorrisa? Cambio mi vida, güey. ¿Qué te hizo Slobos? Bienvenidos a Slobotsky chinga, tu madre. ¿Qué es lo más culo que te ha hecho Slobotsky? La neta, ¿sí te ha de haber hecho algo culero? A mí no me he hecho nada, güey. Algo, algo. Algún día se vomitó encima de ti. Él por su pendejez, o sea, sí ha hecho cosas que nos afectan a los dos, güey. Una vez, por ejemplo, habíamos vendido mucha merch y se le olvidó el dinero, güey. ¿Cómo que se le olvidó el dinero? Es una de esas cosas que yo sé que él también quería ese dinero. Se le olvidó en el hotel y cuando regresamos, no, aquí no había nada, güey. No mames. Ah, que aprovechando. Hotel de Guadalajara, que no me acuerdo cómo se llama chinga, es tu madre, tú también. Él dijo que se lo habían robado del cuarto. Sí, o sea, es que a él le dieron la lana de cuando habíamos terminado de vender las playeras y según la había guardado en el cuarto. Yo confío en él. En una de esas se llama chingó. Pero yo confío en él. Sí, sí te acuerdas que tiene gens judíos, ¿verdad? Sí, el apellido judío es Ejen, no sé, no sueltan, güey. Sí, güey. Ese Ejen, no sueltan. Y entonces, pues, no me lo hizo a mí porque también se lo hizo él mismo. Es como cuando le chingué su pasaporte a este pendejo, güey. Y se quedó. Le chingué su pasaporte, güey. En Colombia, güey. En Colombia no regresó, no regresó dos días después porque... Sí, es como cuando le unté plutonio en su rodilla al cojo cuando tenía venida en esta. Ay, parra. Qué buena broma. La verdad yo tenía el cáncer. Señor Riza, güey, te convirtiste en comediante. Cuando le hiciste hacer el microondas challenge, ¿no? Tomar unicel caliente challenge. Hoy un saludo a Horacio Villalobos. Y a Eslobo. Que... A Eslobo le dijiste chinga tu madre. Yo creo que dale un saludo. También un saludo a Eslobo. Desde aquí se... Al señor Isi. Al señor Isi. A ver. Ah, esos chinguen a su madre. A ver. Ahí se vergean. Ahí va. A la virga. No mames. Ya hasta en Tortuga, güey. Ya así un chiquito. Hay que juntar los puntos para vivir juntos ahí. Ya la casa de Tortuga ya anda cara, güey. Ya tienen rumis, güey. Dos urgen. Esa es una tortuga de la Condesa, güey. No hay manera de tener un caparazón en Condesa solo, güey. Más servicios. Sí, güey. Ahorita estaban peleando por mí que paga el Isi, güey. Sí, güey. No mames. No pagaste el Isi, güey. Así nos vemos tú y yo peleando. A mí me tocaba el agua y el gas a ti te tocaba el puto Isi, güey. Así nos vemos peleando tú y yo en la hora feliz, güey. O sea, estamos juntitos y todo el tiempo diciendo a las mamadas así estar peleando. Hay que hacer las pases, güey. Ve, estos güeyes casi no se crean. La hora feliz es perfecta y yo también. Chupendejo, chupendejo, güey. Ahorita la hora feliz es perfecta. Ya no seas madera. Nosotros nos llevamos cabrón, pinche imbécil. Sí, güey. Es estúpido, idiota. ¿Cuándo hemos perdido dinero, pendejo? Ahorita ahí sí. Nos hemos vencido por dinero. A ver, que no hay que ganar. Porque ni lo hemos ganado. Porque ni vendemos nada. No, vendemos un chingón. Por eso los siete machos se llevan cabrón, güey. Porque no tienen por qué pelear, güey. ¿Cuándo se han peleado reciente, macho? ¿Cuándo se han peleado por dinero? Nunca, güey. A ver. Es el Alan, güey. Es el Alan. Es el video del Alan, güey. Es un güey que trabaja. Bueno, que no vino. Que no vino, pero no se le culpa. Un güey que está en camilla. Un güey que ahorita... Sí, güey. Que el que tendría que estar manejando esta cámara lo... Lo atropellaron, güey. Sí, sí, sí. Le dieron bien chido. No ha fallecido, pero ya esperemos que pronto, ¿no? Ya que descanse, güey. Se le asomó tantito la columna vertebral por aquí, güey. Qué feo que su mamá lo vea así, ¿no? Yo creo que ya... Hay que hacer como que se va la luz. Hay que encargarle al Rory la luz, güey. ¿A ustedes nunca se les ha accedetado un tan hacia alguien del crew? A Jerry le pasa todo, güey. A Jerry hace poquito no llegó a una fecha en... En dónde chingados estamos. No recuerdo en dónde estábamos, pero no llegó a la fecha porque se le ponchó la llanta. Pero se le ponchó, o sea, todavía en la Ciudad de México. Ni siquiera fue a la carretera. Llego a tarde a la segunda fecha. Esos Jerry momentos que dices, esa... Ay, que no mames, que no mames. Pero a los lobos le acaban de despedazar su cachecito nuevo, güey. ¿Puls? Sí, güey. Se le estaba manejando sobre ejército y un pinche trailer se le metió. Y así como le pegó, se siguió. Pero al eslobito su cachecito nuevo, güey. Ya lo de estar jalado. ¿Eso cuánto fue? Mira, a ver, les voy a enseñar la foto, güey. A ver, a ver, toda la... Putazote, güey. Va a salir aquí atrás, obviamente, en la postproducción, ahí para que... Obviamente con la... Sin la placa, ¿no? Con la placa y sin la ubicación. La dirección de Dios. No, no. Putazote, qué... Esto fue ayer, güey. No sé cuándo sale esto, pero esto fue ayer, güey. Esto sale mañana. Entonces fue en 10. ¿Esto fue en 10? ¿Qué? ¿Qué, güey? Es decir, como cuando vas a hoy y no sabes qué plana. No, mames, pero qué cuchillo, güey. Vas a hoy, mañana. Sí se ve, sí se ve el carro, el carro. Pero qué cuchillo es? Es este... Un mini. Es un minicúper, ¿verdad? Sí, güey. Dicenlo de... No, mames. ¿Y no se hizo responsable el camión? No, se siguió, güey. ¿Se siguió? No, mames. Qué bueno que tiene un ahorrado de merch que un día... Qué bueno que tiene un guardadito ahí. Sí, porque nuevo y aplica el 5% de deducible, sí va a ser un barato. No, mames. ¿No es pérdida total, o sí? No. Me dan más el deducible, han de ser mínimo 50 baratos. Parece que lo pateó Hulk, güey. ¿Sabes? Así como de esas veces que... Que te salta Hulk. Porque en los Avengers... Sí, en los Avengers sí se ve bien verga como el Hulk brinca y así. Pero tú sales así de... Güey, mi coche, qué pedo, güey. Pinche Hulk. Qué bonito pasecito para... Pero bueno, hablando de Marvel. ¡Oh, güey! ¡No, güey! ¡Dios de TikTok! ¡No, Dios santo! ¡A la verga! ¡Wow! ¡Santo putazo, güey! ¡Santo vergazo, güey! ¡Santo vergazo! Imagínate que su abuelita le dijo que Dios te acompañe antes de ese día, güey. que descubran que se estudia que ese niño mató a su hermanito hace seis meses dios dios estaba dando una señal así que es éste a lo mejor no es tanto sino una antena de isi y que te mata una antena de isi y que te mate dios en teoría siempre te mata dios cuando eso es más más acá no pero en el funeral que dices así de web web dios neta si necesitaba porque no encontramos la manera que se le estaban desacomodando para alcanzar la cifra lo raro es que dios nunca te mata así como en persona siempre es como estos drones que están así en en texas vamos a chingarnos a alguien en filipinas y que a nadie a dios o sea pero que llegue él y diga papito este niño con una pincha almohada en la jeta dios ya que te cae dios o sea si dices no si me estoy pasando así si tengo que cambiar mis a ver a la parte del niño haciendo nada es que aparte se iba reciba recargando we a parte de lo cabrón es que o sea jesús ya está en posición como de luchador cuando brinca de la tercera o sea no es como que dios estaba así wey o sea lo épico de este video es que dios ya está alma y en vez de alma me pusieron lupe los hijos de su perra madre en donde donde porque no vayan y se tatúen allí hay que evitarlo así hay si es mal servicio al cliente también dios ahí tatuando son los que más la pueden cagar pues como si fueras tú por un trasplante de riñón y te ponen un pulmón donde querías el riñón ya estás hablando de palabras mayores si ya sea el nivel seguro social web que hasta te tienes que poner ahí este es la mala sabes para que sepan oigan no la vayan a cagar este huele habla de a huevos tiene que buscar una morra que se llame lupe para andar con ella porque si no no hay alguna excusa necesitas para traer tu puto lupe en la ceja o que te mames las chalupas y le pones un chantes que le guste bronco y me gusta bronco que pareciera tampoco no mames que le gusta bronco si le hubieran puesto aquí back o betoven como se justifica eso como decir que se tutea con la venga de guadalupe igual si le hubieran puesto caligaris de todas maneras no tendrán pedo creo que ya te lo tuvieron invitado es la que se para y te escupe hay tus autoalegaris si un par de no las pero este huey si si está dispuesto a chupársela individualmente a cada uno de los músculos así no solo a cinco tampoco todos hay unos que no me gustan es un cotorrito que bonito los cotorros ay que castorrimos vuelvo a ponerle pones un pito en el en la cara en la cara pero siento que haces estos videos porque algo le estaba haciendo en la cabeza siento que haces estos videos que tu dices ay que tierno y no sabes que te están haciendo algo bien ojete como nunca vieron a la mantarraya que supuestamente se está riendo y más de eso se está ahogando wey no mames sale con su sonrisita haciéndola así verga no lo vimos wey no está culero hay varios de animales así que ya después un veterinario dice ah pues es que cuando les aprietan acá les duele un chingo el cerebro y por eso gritan a lo mejor se está riendo a lo mejor perdieron su dinero de la merch a lo mejor destruyeron su carro deportivo recién salidito de la policía a lo mejor vio a su compañero en un programa de la competencia es que es chinga tu madre es chinga tu madre es chinga tu madre es chinga tu madre a ver ya el último vámonos cosas que se me hacen naquísimas sacar dinero del oxo comprar en soriana ser feo irle a los pumas pagar sin intereses en copel llamarte yamil que pendejo tiene que no vinieras es mi sección no tener descendencia europea escuchar la hora feliz escuchar la cotorriza o sea básicamente escuchar o sea básicamente escuchar déjame me quito mi paladar para contestarle a ver si me gusta retirar el oxo a ver si me gusta retirar el oxo a ver si me gusta la hora feliz la neta yo se escucho la hora feliz le voy a los pumas yo estoy feo oye yo estoy feo y no estoy nato bueno yo si tengo nosotros si tenemos pero a ver dijo descendencia ninguno de los tres yo se huyó mi familia ya va siendo mexicana mi abuelo era eso es ascendencia ah descendencia a que tus hijos sean que tus hijos sean españoles además yo creo que pero este wey seguramente se refería a otra cosa si está pendejo hasta para hablar si wey pinche estúpido wey aparte estás hablando de los dos mejores podcast de comedia bueno faltan leyendas pero de ahí estás bien pendejo wey al chile fuera de ahí estás bien pendejo wey si wey hablando de leyendas este domingo en Ciudad de Juárez el crossover de la hora feliz con leídas legendarias en Ciudad de Juárez ya quedan muy pocos boletos como se va a llamar la hora legendaria ya ya sucedió una vez y si fue la hora legendaria y también sucedió otro episodio que fue borrado la leyenda feliz la leyenda feliz la leyenda feliz en el que bueno nada más era con el tío Robert el episodio de Paco Stanley que ustedes eso nunca existió ah si que ustedes no lo pueden encontrar en ningún lado pero eh cosas naquísimas pero Paco si Paco si se fue a encontrar al tío si wey de oro no Paco si es mayito cosas naquísimas este que que le robes a tu mejor amigo el dinero de la marcha porque luego viene el karma wey y te chingan tu coche wey si wey o sea neto si wey chile si wey tú sabes quién eres a ver y le cobraste wey cuando o sea la mitad de eso no la neta es que luego me debo la mitad de eso la neta es que yo creo yo creo que luego para esas cosas es más fácil nomás decir como pues ya wey somos equipo o sea así como tú ahorita la cagaste y a los dos nos toca el putazo si luego la cago yo yo sé que él también le va a tocar absorber ese putazo pues al final del día es equipo wey aprende pendejo no se lo queja cuando le robo y tú estás ahí a ver la monetización aprende pendejo alguien exitoso te enseña no se le cobran a un amigo mientras se roben a la par ahí está por eso tenemos que aprenderles entonces pues ya lo saben y si chinga tu madre a lo grande Ricardo Pérez yo no tengo nada en contra de ti pero querido tú rober algo que le quieras decir chinga tu madre de una vez a los de sabor de Brasil ¿cómo se llaman? saudades de hecho sabor de Brasil es de huevos sí sabor de Brasil es saudades pero saudades de Brasil y al que me robó mi pasaporte también ese cabrón chinga tu madre y a quién más ay al temblor al temblor chinga tu madre pero de qué chingados te sirvió un pasaporte a mi ortopedista ¿cómo de qué chingados te sirvió un pasaporte? o sea te tienen que encontrar un cabrón que está idéntico a ti wey ahora le voy a mandarlo o no yo soy el tío robo y una señora Carmen Salinas Carmen Salinas viene llegando de Colombia muchas gracias por haber asistido nos vemos en las fechas también vayan las fechas de la cotorrisa cuando no esté la hora feliz estamos de no coincidir para no tener que meternos en pedos de que hay la convocatoria ya también tienes fechas tú solo ¿no? sí cuando no estamos ya también de hecho desde antes de la cotorrisa desde cinco años previos a la cotorrisa ya también hijo de la verga ya nos hicimos a despedir ya nos estábamos despidiendo ya hasta no ya 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 también ya también ya también ya también ya también ya también yo estaba invitando a que vayan al show es que güey cuando quieres interpretarlo mal siempre cuando no hay cotorrisa hay show mío solo y también de es lobo cuando no podemos hacer una ciudad como tal como cotorrisa vamos aunque sea solos anden al pendiente de esas y eso vaya también a las de Laura Feliz a las del tío a las del cojo mañana viernes querétaro ya nos quedan boletos para la función de las seis y media chihuahua sábado chihuahua y domingo ciudad juárez con leyendas legendarias quedan muy poquitos boletos para ciudad juárez chihuahua todavía quedan ahí algunos y querétaro también ya se están agotando los de la segunda función pero ya los esperamos la ciudad de querétaro y en ciudad juárez el este auditorio paso del abrácese que se quede no si somos amigos hicimos muchos shows juntos antes de antes de que se enojara antes de que se llevaran a Iván nos llevábamos saludos a la madre antes de que nos chingaran a Iván no saluditos a Iván que es un chingón también que ya se siente show solo que chingue a su madre y a Alexa también los dos que chingue a su madre no no porque no son mis compas sí como mis compas ellos te van a mandar chingue a su madre tú también chingue a tu madre tú también así es así es la amistad vámonos a la verga sí chidito sí chido no importa saludos a la las compis a ver a los fans también a los chingue a su madre todos son mis amigos chingue a su madre todos son mis amigos ¿saben quién? no son mis amigos los de la cotoriza chingue a su madre yo también los quiero a ustedes ahora yo los quiero a todos todos los que nos ven y no compran su poleta chingue a su madre ¿no? todos los que nos ven y no compran poleta el que le chingó su cochecito el que le chingó su cochecito a eslobo pídale fotos al tío a la mamá que le pidan fotos al tío porfi porfi no te vayas sin pedirme una foto cuando veo la buena de un teatro que alguien salió es una tirolesa hasta la hora de la calle es el tío no queriendo tomarse fotos con ustedes no es una tirolesa es una grúa por favor mídame fotos y al cojito pídanle dinero es que es que es que cojo ya ibas bien güey ya ibas bien ya ya estábamos terminando y tenías que salir con esta mamada güey es no mames lo que me divertí con este patrocinador al grabarlo pero creo que me divertí muchísimo más a volverlo a ver me mama esto de rever capítulos viejitos este pues nada de repente lo veo y digo ay no mames eso dijimos este pero creo que es parte de lo divertido ojalá hayan gozado tanto como yo el reestreno de este patrocinarnos y nos vemos el siguiente domingo con el reestreno de otro patrocinarnos cámara puede ser un chingo bandita se les quiere un chingo gracias gracias por todo el pinche apoyo neto son la verga son la verga este y ustedes siempre estuvieron apoyando machín 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 y lo siguen haciendo cámara luego nos vemos